He estado tan solo, aislado del mundo Juvia la escapada, ya no estamos juntas Me bebí los mares, me hundí en lo profundo Camino de un cielo, me fui a un vagabundo Y ahora pido piedad, poder continuar Afuera la maldad, tú me liberas Déjalo todo atrás, si voy a la espera Yo sé que llegarás de igual manera Yo sé que llegarás de igual manera Yo sé que llegarás de igual manera